Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. Y en el TDA, no ensucies el tecno que debes cuidar, sentido de pertenencia te vamos a inculcar. No ensucies el jardín, no dañes los tableros que están es para ti. Eso es un mensaje de TDA TV, para que te sientas tecnológico. Bien, me gustó, vamos por aquí, acompáñenos. Este es un mensaje de amor y de paz, de amor por la vida y el TDA. No ensucies el tecno que has de cuidar, sentido de pertenencia te vamos a inculcar. No rayes las paredes, ensucies el jardín, no dañes los recursos, que están es para ti. Protege los recursos, que están es para ti. No fumes en el panche, que están es para ti. Este es un mensaje de amor y de paz, de amor por la vida y el TDA. Tírale para allá y véngalo allá. Bien, bien, bien. Vamos a ver, estamos con unos amigos que generalmente estudian. ¿Qué estudian generalmente? Lo que sea que le pongan. ¿Cuántas preguntas que le pongan? Tres, dos, uno, grabando. Y seguimos con el programa TDA, porque TDA TV. Estamos con unos amigos que estudian. ¿Qué estudian en esta clase? Herramientas. Herramientas. ¿Alguien tiene una mierda del micrófono? Tú, amigo, estudian herramientas de qué? Herramientas de sistema. Bien, bien. Entonces, la pregunta es bastante sencilla y es general. Díganos tres cosas con las cuales no se puede borrar el tablero. Tres elementos. Y en cinco segundos rueda. Cronómetro. Con la mano no se puede. Con el papel hígado no se puede. Con los calzoncillos no se puede. Cosas con las cuales no se puede limpiar el tablero. Tres cosas. En cinco segundos. ¡Rueda! ¡Cronómetro! Fácil, fácil. Bien. Por la mano. Por la mano. Cepilleta. ¡Una más! ¡Para el sol! ¡Para el sol! ¡Para el sol! ¿Cómo está Agregando? ¿Cómo está Agregando? Vamos a ver cómo nos va. Ustedes nos van a decir en 5 segundos 3 acciones que se hagan para que el TDA luzca bien. 3 acciones para que el TDA luzca bien. En 5 segundos el nuevo cronómetro. En 5 segundos con que no se debe presionar el push del sanitario. En 5 segundos con que no se debe rueda cronómetro. 1... 2... 2... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasteleado, pero muy bien! Específico El señor les voy a ver reír apelente ¡Bien! 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 Y también, otra anota que nos puede encontrar a Tecnológico de Artilónquia en Facebook, en Twitter y en YouTube para que encuentren información toda la que quieran de Tecnológico Gracias anotra y de cuenta que este es un mensaje de HDA porque TDA TV ¿TDA TV? No te dice, pues, ya está Vamos a acompañarnos con los aplausos. 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 Porque ellos, a una sola voz, me van a responder cuál es el más nerdo o nerda de la oficina. A una voz, a una voz. ¿Quién es el más nerdo? No, no, tú. Ahí sabe. Enfócame ahí porque esta pregunta es para genios, para lúcidos virtuosos. Atención Isabel porque esto dice así. El push del sanitario se debe oprimir. A, con la pata, B, con la mano. Y este es un mensaje del TDA, porque TDA, T-B. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Vamos a ver cómo les va a dar la música. ¡Eso es que vale! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Aye compañeras! ¡Han iniciado el match! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, 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 no se hagan la ropa! ¡Vamos! ¡Vamos! El sucio es el que creo que debes cuidar. Sentido de pertenencia, te vamos a inculcar. No raya las paredes. El sucio es el jardín. Cuida los peces. ¡Que son para ti! ¡Ay, me gustó! Aunque el chico me gustó. ¿Tiene un lugar a tomar ahí? Hemos llegado un poco tarde, ¿puedes? Sí, después, yo, disculpen. Yo también llamé. ¿Quién se hagan? ¿No había llamado a la compañera? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, estamos justamente acá. Vamos a ver, correcto, estamos justamente. El sensómetro. Y ustedes han sido seleccionados para participar en nuestro sensómetro. Prendan cámaras. Ténganse fuerte. Abrochen sus cinturones. El que no haya orinado, aprovechen y vayan porque esto... ¿No lo ha orinado? Sí, orinado. Ténganse fuerte, ténganse fuerte. De la madera, no sé. ¿Qué tiene la diarrea? ¿Qué tiene la diarrea? Un aplauso, por favor. Una vueltecita, una vueltecita. Sí, qué bien, me gusta, me gusta eso. Y atención, porque esto dice así. Cinco elementos a optimizar dentro de la oficina. En cinco segundos, rueda, cronómetro. ¡Oh, no! Muy bien, muy bien. No, 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 no. Piensa, no, utilízala tú con estos dedos. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, él está hablando por teléfono. Él está hablando por teléfono. Muy bien. Cuélgale, cuélgale. Sí, sí. La tensión, la tensión, la tensión, la tensión, la tensión. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga. El orden, la limpieza y la tensión. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo a todo! ¡Eso! ¡Pa! ¡Pa! Este es un mensaje de amor y de paz, de amor por la vida y de te vea. Nacos es el tecno que debes cuidar, sentido de pertenencia. ¡Te vamos a escuchar! Me gusta eso, me gusta eso. Me gusta esa diversión. Diversión con conciencia, con cuidado. A tener sentido de pertenencia por el espacio donde estamos estudiando. Para poder estudiar con filura y sabrosura. Me gusta eso. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Este es un mensaje del TDA TV para que te sientas tecnológico. ¡Chao! ¡Nos vemos! Concientizando a toda la gente que estudia, que trabaja en el tecnológico, para que sienta el TDA y cuide el tecnológico de Antioquia. Porque si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. Si lo tengo, lo uso. Y si lo uso, lo cuido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! de pertenencia a crear ese sentido de pertenencia para cuidar donde trabajamos donde estudiamos con las palmas ustedes haciendo así no olviden que este es un mensaje de TVA TV para que te sientas tecnológico hasta pronto si lo tengo, lo uso y si lo uso, lo pido como dice, como dice pa, 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 pa este es un mensaje de amor y de paz Llamo por la vida y en TDA No olvides que es un mensaje de TDA TV Para que te sientas en lo que no cortes Y le das un aplauso Dame de amor y de paz Llamo por la vida y en TDA No entusias el tecno que debes quedar No entusias el tecno que debes quedar ¡Está pronto! Gracias por ver el video.